¡Hola niños! ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una semana muy relajada durante fiestas patrias. El día de hoy nos toca la rutina de matemáticas. Necesito que presten mucha atención porque es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy. Menú de trabajo. ¿Qué haremos? El objetivo de la clase de hoy es identificar y describir patrones numéricos en tablas que involucren una operación de manera manual y o usando software. Como anteriormente mencioné, el día de hoy veremos patrones numéricos. Existen dos tipos de patrones. Ahora veremos los patrones ascendentes. Estos son secuencias donde cada número es mayor que el anterior. Suelen ser las más fáciles ya que la forma de ascender es sumar o multiplicar o una combinación de ambas. Tal como lo muestra el ejemplo, donde podemos ver la secuencia 2, 4, 6, 8 y 10. Si observamos con detención, podemos ver que esta secuencia va de 2 en 2. Es decir, al 2 le sumamos 2 y nos da 4, al 4 le sumamos 2 y nos da 6, al 6 le sumamos 2 y nos da 8 y así sucesivamente. Hasta llegar a lo que queremos encontrar. También existen los patrones descendentes, los cuales son secuencias donde cada número es menor que el anterior. Las operaciones matemáticas que tendremos que buscar como reglas son las restas y las divisiones. Aquí podemos ver en el video la secuencia 10, 8, 6, 4 y una incógnita. Si observamos con detención, podemos ver que esta secuencia va descendiendo de 2 en 2 hasta llegar al número que queríamos encontrar. Estrategias para encontrar patrones numéricos. Estrategia número 1. En esta estrategia me fijo en los números que están juntos, es decir, observo las secuencias y me voy a los dos números que están cercanos. En este caso, debo buscar cuál es la diferencia entre el 25 y el 28. Cuento. Cuento. 26, 27, 28. Más 3. Esa es la diferencia entre cada secuencia. Entonces, en la primera incógnita, el resultado es 31 y en la siguiente incógnita es 37. Estrategia número 2. En esta estrategia, me fijo en las posiciones de cada dígito e identifico qué posición cambia entre un número y otro. En este caso, yo separé en unidad, decena y centena. Entonces, me fijaré si la posición cambia agregando o quitando. Si cambia agregando la centena, ya puedo saber que se agrega 100 en cada número. Si cambia agregando la decena, es porque se quita 10 en cada número. En este caso, la centena no cambia. Sin embargo, la decena tiene una variante. Entonces, el patrón de esta secuencia es más 10. Ahora, hazlo tú. Los materiales que vas a necesitar son un dado, un celular y un cuaderno que te va a servir de apoyo para escribir la secuencia numérica. Las instrucciones son, número 1, lanzar el dado. Número 2, según el número, buscar en la lista qué realizar. Número 3, di en voz alta la secuencia numérica de 8 números, indicadas según el patrón numérico que debes comenzar. Número 4, al finalizar, nombre el patrón numérico. Ejemplo, el patrón numérico de esta secuencia es más 100. Vamos a lanzar el dado. Me salió el número 4. Me voy a mi lista que corresponde. El 4, secuencia de 8 números consecutivos de 2 en 2 partiendo del 30. Entonces, debo partir del 30. Y luego escribo. Le agrego al 32. Al 32 le agrego 2 más. Y así sucesivamente como les enseñé anteriormente. Recuerden que este es solo un ejemplo. Esta es mi secuencia de 8 números consecutivos. Entonces, mi secuencia es de 8 números consecutivos de 2 en 2. Recuerden que cuando se graben deben decir de cuánto en cuánto va su secuencia. Aquí está la lista de secuencias. Con esta lista podrás apoyarte mientras realizas tu reporte. Como ves, existen 6 alternativas. De acuerdo a lo que te salga con el dado, te irás al número y realizarás la secuencia. Confío en ustedes, ya que esta actividad es muy fácil. Solo debe estar muy atento. El envío del reporte es el martes 22 de septiembre. Recuerda que debes enviar un video lanzando el dado, buscando la secuencia correspondiente al número indicado en el dado y relatarla en voz alta. Los reportes del cuarto A y el cuarto B deben ser enviados al correo de la profesora Pilar. Y los reportes del cuarto C al correo de la profesora Alejandra. Esta es la rúbrica de evaluación. Cuando generes tu reporte, debes verificar que cada indicador se esté cumpliendo. Esto es un buen tip al momento de generar el reporte. Hasta la próxima, niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!